Un regalcito. Ok, vamos a cantarle pues. Vamos a cantarle. Ok, queremos paz. Un año feliz, que deseamos a ti, que no es tu placer fría, que no es tu placer feliz. Estamos celebrando el cumpleaños de Soelita, que está cumpliendo 7 años ahorita, aquí estamos en la casa donde vivimos, y aquí está Soelita. ¿Tienes algo que decir, Soelia, en la cámara? Sí. Saludos a todos. ¡Saludos a todas! Entonces, ahorita vamos a querer que apagues las velas. ¿Quieres apagar las velas? Sí, pero yo quiero un deseo. Ok, ok. Yo hice un aplauso, no. Al contar a tres, vas a tener que apagar todas para que te cumpla tu deseo. Ahorita puedes pedir tu deseo en tu mente. En tu mente. En tu mente por dentro, sí. Ya lo pedí. Ok, vamos a contar a tres y lo tienes que apagar todo, ok. Uno, dos, y tres. ¡Bravo! Ok. Ok, está bien. Ok, vamos a comer pastel. Primero vamos a quitar las velas, ¿verdad? ¿De aquí? No, vamos a quitar mis muñequitas. ¿Sí? Ah, ok. De cara y ver, no, pero... Esto. ¿Dónde están mis muñequitas? Ahí están todas. Pero antes para guardar... No, mis otras. Limpiarlos, porque si no se van a embajar todas las demás. Mmm. Wow, más muñecas para ella. No, ellas dos son... Ella es su mamá. ¡Try a fix candy! Mmm, qué rico. ¿El cuchillo traje? Nada. Esto es todo. Ahí está la cuchara atrás de ti, soy lisa. ¿Quién quiere el pastel? ¿Quién quiere el pastel? Ya queremos el pastel. Yo la quiero. ¿Qué es el mío? Me tiene que preguntar. Mira cómo me dice. Es su mamá. Lo voy a lavar. ¡Oh, el plan! Necesito otro cumpleaños. No, yo voy a hacer la primera. ¿Qué pasa? ¡Ah! Tenemos también plan. ¿Tía? No se fue bueno. ¿Qué es lo que andas haciendo? No, no sé. Ya no sé. ¿Qué pasa o no sé? ¿El cuerpo se te hace la zona aquí? ¿O lo dejo así? Yo aquí Para ponerlo en mi parte No Aguardando, ¿verdad? Ok ¿Estás consciente, soñita? Sí ¿Cuántos años vas a hacer? ¿Cuántos años estás haciendo ahorita? Ocho Siete ¿Ah? Siete ¿Cuántos años vas a hacer?